Hola amigas lindas, ¿cómo están? Gracias una vez más por estar aquí acompañándome. El día de hoy quiero compartir con ustedes lo que estuve preparando para recibir al año nuevo 2023. Así es que lo primero que estuve haciendo el último día del año 2022, fuimos a Chedraui a comprar algunas cosas que necesitábamos. Aquí pues me dirigí al área de verduras ya que necesitaba unas ensaladas para acompañar nuestra cena. Ya llevábamos en el carrito lo que son espaguetis, las ensaladas, un aderezo, puré de tomate, un refresco, unas latas de chiles chipotles, este queso manchego que también lo iba a necesitar al igual que estas gelatinas. Otra de las cosas que también estuvimos comprando fue esta lata de frutas, porque también la iba a estar ocupando para preparar lo que es la gelatina. Aquí pues ya habíamos llegado a casita y pues ahora sí, manos a la obra. Aquí ya tenía el agua hirviendo y lo que hice fue poner los espaguetis para que se empezaran a cocer. Mientras se cocían los espaguetis, aproveché para hacer la gelatina de leche. Esta es de leche condensada, aquí pues yo ya tenía la leche muy caliente, así es que le estuve vaciando a dos litros de leche estos dos paquetes de gelatina. Y pues como bien saben, ahora sí que pues aquí le moví hasta disolver lo que es la grenetina. Aquí pues yo ya me había adelantado, aquí yo ya tenía la gelatina de agua, que fueron tres sabores los que estuve ocupando, que fue naranja, limón y uva. Y los estuve poniendo en este refractario, aquí pues ya habían cuajado y lo que estoy haciendo es partir las gelatinas en cubitos pequeños. Y así hice con las otras dos gelatinas y pues los reservé estos cubitos para más adelante. Una vez que la gelatina de leche condensada ya se había enfriado un poco, aquí mi hija pues me ayudó a mezclar lo que fueron los cubitos de gelatina. Estuvimos poniéndole los tres sabores para después incorporarle lo que fue la leche condensada. Una vez que ya estaban los cubitos en el molde, pues ya aquí mi hija incorporó lo que fue la gelatina de leche. No sé ustedes, pero yo aparte de lo que es la gelatina, yo aparte le pongo grenetina natural para que quede un poco más durita la gelatina y no se desbarate a la hora de servir. Aquí pues ya también ocupamos este otro molde, también de gelatina hicimos lo mismo. Y como este molde es más grande que el anterior, lo que estuvimos haciendo fue poner capa por capa hasta cubrir totalmente este molde en la parte de arriba. Una vez ya hecho esto, pues la llevamos al refrigerador. Ahora lo que estoy haciendo aquí, voy a estar preparando la salsa porque voy a estar haciendo un espagueti a la boloñesa. Así que aquí como ven estoy friendo la cebolla con un poquito de ajo. Aquí ya había picado cuadritos de zanahoria y de apio y lo que estoy haciendo aquí, pues es mezclar todo para que se sazone y se fría bien. Una vez que ya se había suavizado el apio y la zanahoria, le incorporé lo que fue la carne molida y ahora sí lo revolví todo hasta que la carne molida se friera junto con la verdura. Una vez que ya estaba todo cocido, fue el momento de agregarle el puré de tomate y aquí lo mezclé todo para que se incorporara y lo dejé que se sazonara un rato. Cuéntenme ustedes cómo es que preparan el espagueti a la boloñesa. Para serles sincera, es la primera vez que yo lo hago, así es que espero que me quede muy bien. Aunque creo que pues ya para este día que les estoy compartiendo esto, pues nadie se quejó, así es que pues creo que no me quedó nada mal. Aquí pues yo ya, como ya se había cocido el espagueti, mi esposo me ayudó a incorporarle lo que fue la salsita que preparé y así es como lo estuvimos preparando. Ya no se los grabé, pero en la parte de arriba del espagueti le estuve poniendo queso parmesano y unas hojitas de albacar. Una vez ya listo el espagueti a la boloñesa, ahora lo que estuvimos haciendo mi hija y yo, estuvimos haciendo unas pechugas rellenas de jamón con queso manchego. La verdad es que el relleno fue algo muy sencillo, pero pues en lo personal a mi familia y a mí nos gustan mucho así. Aquí pues como ven, mi hija también me ayudó a rellenar las pechugas, mientras yo hacía otras cosas que tenía pendientes. Y listo, aquí mi hija ya había terminado de rellenar las pechugas y ahora era el momento de freírlas. Aquí pues como ven yo las estoy friendo, así hice con todas hasta terminar. Cuéntenme ustedes qué es lo que le ponen a las pechugas rellenas cuando las hacen. La verdad es que nosotros únicamente las comemos así. Y lo que también estuve haciendo fue esta salsita o cremita de chipotle y así es como las comemos, las acompañamos con esta cremita. Ya después lo que también estuve haciendo fue un poquito más de ensalada, ya que las ensaladas que estuvimos comprando en Chedraui nos dimos cuenta que traía muy poquito, así es que estuve comprando otra lechuga de esas orejonas. Bueno, yo así las conozco, así que únicamente lo que hice fue deshojarlas, las lavé y les puse unas gotitas de microdil y ahí las dejé por un rato para que reposaran. Ya una vez que ya estaban escurridas, las puse en este refractario y le estuvimos agregando un poquito de zanahoria rallada. Esta ensalada sabe riquísima, así es que 100% recomendable. Después lo que también le estuve agregando fueron unos arándanos a lo que fue la ensalada y también le estuve agregando lo que fueron estas semillas de girasol. Y con esta ensalada terminé de preparar la cena para recibir al año nuevo. Les comparto esta foto, así fue como me vestí ese día, me estuve poniendo un vestido negro. Les cuento que la cena fue en casa de mis papás. Aquí pues como ven decoramos la mesa. Fue algo realmente sencillo, pero creo que lo más importante y bonito es convivir y estar con la familia. No les grabé la cena ni nada en especial de lo que estuvimos haciendo con mi familia, ya que no quería incomodar a nadie. Ya sin más les deseo un feliz año nuevo. Mis mejores deseos para que cada sonrisa los haga sentirse bien. Deseo que en el 2023 se cumplan todos sus sueños que deseen alcanzar. Les mando un fuerte y caluroso abrazo. Nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto. Bye. Bye.